Hola, soy Federico Guala, coordinador de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Turo Fobreche. Muchas gracias por la invitación a participar de la jornada de Puertas Abiertas. Y la idea de este video es contarles brevemente de qué se trata Ingeniería Industrial, que es una carrera del tipo generalista, donde vemos distintas aristas de la ingeniería para aplicarlas, para llevarlas al campo de la industria, a los servicios. Brevemente les puedo decir que es una carrera apasionante, desafiante, hoy más desafiante que nunca, porque bueno, todo lo que tiene que ver con innovación, con llevar el modelo de Industria 4.0 a la realidad, poder integrar la tecnología, la digitalización en los procesos, es un trabajo que le toca al ingeniería industrial y tenemos un gran trabajo para llevar a las pymes, a las empresas locales, a trabajar en un nuevo modelo con mucha competitividad, mucha agresividad para salir adelante. Y el ingeniería industrial es un poco un actor protagónico en esos procesos de transformación. Algunas palabras claves son liderazgo, transformación, modernización, optimización de procesos, emprendedorismo, emprendedorismo, creatividad, nada, no me quiero extender mucho más. Muchas gracias por la invitación nuevamente y muchos éxitos en sus nuevos desafíos.